Estoy lista aquí con mi remo Tú lo que va a pasar aquí en Padre Farcals Lo vas a poder ver aquí en Suede Estamos llegando a Taboga Mira ahí se ve la isla Mi super crew que les trae un super bien ¡Vamos! Empezamos realmente 20 amigos Haciendo una prueba de remar Panamá-Taboga Y terminó resultando como un gran evento Donde hoy hay más de 450 participantes Esta fue una edición más de Suede Un beso, adiós ¡Gracias!